Medife está junto a vos porque es la medicina privada que te brinda lo que necesitas para que puedas disfrutar de lo que más te gusta. Medife, sponsor oficial de la Liga Profesional de Fútbol. Bueno, lo tuvo Argentina, eh, se lo perdió Tiago Almada, era el gol del equipo argentino. Lo que vos no te podés perder es el sabor de Ciccola, probale y compará. Cometió la falta Leandro Paredes, el árbitro cobró para Argentina. Y allá va Leo Messi para complacer a este público fervoroso en la noche del Monumental. A ver si Leo la cuelga de un ángulo y salimos todos a gritar el gol de Argentina, campeón del mundo. Cuando pensás en Diego, pensás en mundo, Diego, goteo, aspersión, micro, aspersión y más. 11, 35, 18, 3, 6, 2, 5. Le va a pegar Messi, acomodó la pelota, espigó donde estaba el arquero, detrás de la barrera. Vendrá el tiro libre, la barrera plantada en la puerta del área. El tiro libre de Messi se arrimó, tiró, travesaño, rebote viene, salvó al arquero, está, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. de Argentina de Tiago Almada Tiaguito Almada, mirá si hay futuro Tiago, entró para tocar la pelota de zurda debajo del arco después de un tiro libre del Supremo, que otra vez pegó en el travesaño, y te vería pegó casi en la unión del palo y el travesaño, no se puede rematar también, lo erró por bueno decía un amigo, y lo erró por bueno Che, iba tal al ángulo que la pelota pegó en los 90 la devolvió el travesaño y en el rebote la vino a buscar a Cunha pero la tomó Tiaguito Almada, y la empujó hasta el fondo del arco, para marcar el primer gol de la noche, somos campeones del mundo, somos campeones del mundo, y celebramos ganándole a Panamá con un grito atronador desde el estadio monumental, hacia cada rincón de la Argentina lo hizo Tiago Almada es el futuro, pero Almada es el presente Argentina 1 para celebrar toda la noche para Macero y casi que Messi con ese tiro libre, otra vez al ángulo, al travesaño y al palo, era un maravilloso remate, hay una imagen desde atrás que vemos la comba que toma el remate de de Messi, para que Almada, el futuro como dice el negro Bulos, convierta y abra este partido y desate la locura de la gente y esto es bueno para Tiago porque por supuesto lo pondera, lo pone en otro lugar es bueno para la gente que se ha levantado ahora sí el momento más caliente del partido y es bueno también para el partido necesitaba la selección argentina esta inyección este empujón no porque este partido sea trascendental sino porque han venido a esto a disfrutarlo se complicaba un trámite que era sencillo bueno parece que ahora se revierte la cosa se levanta el público argentino otra vez en la noche que van a tener que poner Guiñe a la pelota para doblar con Mirba Lomba la curva que hizo en el tiro libre de Messi ponele Guiñe hermano tremendo tremendo y ahora va por otro tiro libre ahora sí el árbitro prepara la barrera toma distancia Messi se arrima Rodrigo de Paul Leo le va a pegar al ángulo a ver si quiebra la racha de esta noche dos tiros en el travesaño se adelanta Messi enorme expectativa Leo tiró gol 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 la racha de Messi 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 Leo el supremo la clavó en el ángulo un tiro en el travesaño en el primer tiempo otro en el travesaño en la parte final y ahora ahora tomó la pelota en el tiro libre mandó el teledirigido de Zurda al ángulo izquierdo del arquero guerra para que se levante todo el estadio monumental a gritar por la Zurda más maravillosa del planeta aplaude Messi que retribuye el aliento el cariño las reverencias de Zurda la puso en un ángulo nadie lo merecía tanto esta noche nadie merecía tanto el campeonato del mundo nadie disfrutará tanto nadie recibirá tamaño ovación nunca nadie tanto Leo Messi Argentina 2 Panamá 0 aquí en el monumental y parece que será épico de acá al final su vida su historia su película con la camiseta de la selección argentina como decía el negro bulos al final llegó la tan ansiada Copa América el tan ansiado título con la selección argentina casi al final de su carrera llegó el mundial ni más ni menos bueno en esa línea en menor medida por supuesto en el final de este partido también llegó el gol de Messi y será así entonces épico cada vez que se ponga la camiseta argentina por lo menos esta noche también y hay cosas que que no se explican se contemplan esto es Messi también ¿no? la necesidad de siempre ir por más y esta sensación de dejarnos a todos sin palabras y con tantas ganas de decir cosas cuando lo mejor a veces es callarse y contemplar al artista de la mitad de la mitad de la mitad Gracias por ver el video